Si no está el decreto, estoy hasta las pelotas. ¡Bravo! El gaucho de la ralde. ¡Bloro! No, es un candidato. Yo ya lo sé, así que si lo digo no tiene gracia. ¿Alguien de sala? No. Bueno, claramente José la ralde. Es que yo el gaucho de la ralde, boludo, pero está atención en me de esas dibujos. Tuvo carángula. Les leo otro, les leo otro también. Con cariño te lo digo, estoy más que preocupado, porque me encuentro maniado con algún que otro expediente que lo maneja tu gente y no me lo ha terminado. Córdoba, ¿cómo maneja personajes? ¿Viste? Yo ya sé quién es, boludo. ¿Lo digo o no lo digo? Año 2000, estos poemas se los mandaba a otros funcionarios dentro del gobierno de Eduardo Dualde. Ah, ¿se los mandaban entre ellos? No, él se los mandaba a otra gente para reclamarles pedientes y cosas. Era un copado mandar un reclamo así en poemas. Era Aníbal Fernández, señores y señores, el que escribió estos poemas. Nació en Quilmes el 9 de enero de 1957. Sabemos que le gustan los redondos, que le gusta la renga. Sabemos que le gusta cultivar bonsais. Tuve miedo. Dijo Aníbal Fernández. Yo también. Escuchen esto, porque es fuerte. Porque el otro cultivador de bonsai terminó mal. Trabajar con el bonsai es un orgasmo, dijo Aníbal Fernández. Bángensela, dijo eso. Le gusta jugar al hockey, escribe estos versos gauchescos. Eres el presidente de la Asociación Argentina de Jockey todavía, ¿no? Sí. ¿Sigue siendo? Sí. Es autor de libros como Soncias Argentinas y Trasllevas, Soncias al Sol, que respira una innegable influencia de Arturo Jauretche. Es contador y abogado. O sea, él estudió para contador y se recibió de abogado en estos años, hace no tanto tiempo. Hizo una segunda carrera en la Universidad de Lomas de Zamora. Fue analista de cuentas de Rigoló, en la industria de Bilvidrio. Y en 1983 fue asesor del Consejo Deliberante de Quilmes, luego fue secretario administrativo de la Cámara de Senadores Bonaerenses, luego fue intendente de Quilmes. Yo esto se lo voy a mostrar porque hizo como toda la carrera política desde abajo, como no se salteó en ningún escalón. Iba tuc, 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 subiendo. Su jefe en ese momento, cuando era intendente de Quilmes, era Ángel Abasto, un hombre que respondía a Alberto Pierri, el muñeco, ¿sí? Como le decían en ese momento. Durante su mandato, una concejala del Frente Grande lo acusó de malversación de fondos. Porque habían contratado un estudio de abogados por algo así como 15.000 pesos mensuales para que llevara un pleito contra aguas argentinas. Y la concejala señaló a que un abogado municipal salía 320 pesos, entonces 15.000 pesos mensuales le sonaba un poco a mucho. El juez Ariel González Ericabe lo declaró prófugo por no asistir a una citación y él niega que se haya escapado en el baúl de un auto de la intendencia, ¿sí? De hecho, le hace juicio a cualquiera que afirme esto, ¿sí? Noten que yo no lo afirmé. Luego fue sobrecedido por estos cargos, ¿sí? Aníbal Fernández cuando era intendente. Su carrera política siguió en ascenso, fue convencional constituyente, senador provincial, secretario de gobierno bonaerense con Eduardo Dualde, ahí mandaba estos poemas. Ministro de Trabajo bonaerense de Carlos Rucauf, secretario de la Presidencia y ministro de Producción también del gobierno de Dualde en 2002, desde donde controló, por ejemplo, los planes de trabajar en ese momento. Por el lugar que ocupaba en 2002 hay agrupaciones, ¿sí? Es como, por ejemplo, el Frente Popular de Iacentillán, que lo considera uno de los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, junto con Felipe Solá y todos los que estaban en distintos cargos de autoridad en ese momento. Cuando llegó el gobierno de Kirchner, se definía como dualdista portador sano, ¿sí? Fue ministro de Interior de Néstor Kirchner, desde donde manejó la Policía Federal, luego fue ministro de Justicia de Cristina Fernández de Kirchner, jefe de gabinete, luego senador y ahora de nuevo jefe de gabinete. Digo, una carrera política, insisto, empezó de lo más abajo que se podía empezar, fue subiendo, 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 y llegaron al jefe de gabinete del gobierno nacional. Que da la impresión que pueden trabajar esas actividades más de 24 horas al día. Sí, se levanta muy temprana mañana. Una vez la intensidad laboral, que solo le puedo a veces ver a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que... ¿Estás insinuando que se falopea? Sí, en 2007 se disputó con Felipe Solá la posibilidad de ser gobernador. No seas malo. Al final no fue ninguno de los dos, fue Daniel Scioli, el candidato y después es gobernador bonaerense. Ahora está peleando el cargo al que alguien aspiraba en ese momento, él en ese momento quería ser gobernador. Se le escapó el furcio con la aspiraba. Ahora, con Scioli no tuvo la mejor de la relación si vamos al archivo, Aníbal Fernández. Algunos ejemplos de esto. En 2004 lo entrevistaba una colega, Romina Calderaro, y le preguntó si nunca había pensado que si le pasaba algo a Kirchner, cuando Kirchner era presidente, quedaba Scioli como presidente. No tengo por qué pensarlo, dijo Fernández un poco enojado. Y luego agregó, no le quiero contar dónde tengo mi mano derecha en este momento. No sé si te quedó claro lo que opinaba en 2004 de Scioli Aníbal Fernández. En 2012, dijo Aníbal Fernández sobre Scioli, por alguno de sus comportamientos y de sus participaciones en algunas cosas, deja mucho que desear. Se junta a jugar al fútbol con Moyano y con su hijo que hace declaraciones en contra del gobierno y otro tipo de gestos que no son saludables. Tiene razón. Fernández de Daniel Scioli este año, evidentemente, hicieron las paces. Pero todo esto, suponiendo que ganen los dos, no me quiero imaginar cómo va a ser la relación entre los gobiernos. No sé, digo, tiró a esto porque en el pasado hay elementos que ya nos permiten suponer algunas cuestiones. Para la oposición siempre fue como la bestia negra Aníbal Fernández, ¿no? Dijo frases como Macri es un vago, vio toda su vida de Franco... No podés hacer suposiciones porque... ...el que gana dirige, el que pierde acompaña, ¿no? ...terminar el programa... ...es rápido para el epigrama, ¿no? En una frase cortita... En realidad es por mucho más que eso, que no podés hacer suposiciones. Un dato llamativo, los cables de Wikileaks señalan que Daniel Fernández se presentaba ante la embajada de Estados Unidos, esto lo dice la embajada de Estados Unidos, si no lo digo yo, como el más prono norteamericano de todos los ministros que había en el gabinete de Cristina Fernández. Ahí tenés. ...la genealogía del candidato porque ningún político resiste un archivo. Bien, prontuarios X. Gracias.